Estamos caracterizando con la vestimenta y el día de hoy, la delegación estatal de Nayarit nos hizo entrega de unas camisetas para la estructura y si me permite que quisiera que nuestra mesa y equipa se la ponga, por favor, para, este, ahogado, entreganos, por favor, que hayas en la presentación de mi familia. Si me pedí el consorso, ¿me dirá alguien? Gracias. Ah, nos manda hacer las playeras con el emblema, con el emblema de la gente mexicana y nuestros cargos y nuestros nombres. Esta la va a ser entregada a Lina, la de los besos, por favor. Les doy un aplauso, por favor. Este obsequio viene de nuestra delegación estatal de Nayarit. Le entregamos a nuestra procuradora la necesidad de ley de la ciudad. Aplausos. Un aplauso, por favor. Aplausos. Bien.